5, 4, 3, 2, 1, 1, Fuego, Aridane, preparate, que cojones, tiene pinta de capas, música de luz, música de luz, reina del cubo, la reina del cubo, risa, pero para que se ponen encima las escaleras si la gente la va a romper, Aridane, ponte aquí, Manu, que mierda está pasando, brutal, brutal, que está pasando, que está pasando, Aridane, que cojones, donde fue el rayo, donde fue el rayo, hostia, hostia, ¿Qué es eso? Aridane, 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 ¿eh? ¿Se vengo ya? Sí, va a petar, ajá, pero ¿qué es eso? Es una pantalla, el cielo, vola, en el cielo es una pantalla, uno es una pantalla, los alienígenas, Aridane, a... a... peter, ahí viene, ahí viene, la vida, arriverá, pero ¿qué cojones? ¿Qué cojones? Si el cubo era una barrera, o sea, nos los tendremos que cargar o Alba, a ver, no, pero Hariam no, 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 no qué está pasando pero pero esto que es goku o qué y cada vez más grande el cielo y que estamos en el universo pero que es lo que quiere hacer esta tía qué es lo que quiere hacer esta tía qué cojones qué cojones qué cojones la muralla china la muralla china con cubos la muralla china es verdad qué cojones que vienen golem cómo cojones que vienen golems me van a afonar me van a afonar golems me van a afonar son golems ariane me van a afonar matad al golem matad al golem matad al golem pero esos golems que son si ni están en salvar el mundo creo maten al golem maten al golem maten al golem maten a los golems héctor esto está brutal que desaparecieron nos van a afonar nos van a afonar brutal desaparecieron ariane que vienen naves que vienen naves ariane que vienen naves ariane acaba de atunciar ariane ariane ah me quitaron las armas me quitaron las armas nos quiere matar ariane vienen los golems vienen los golems vienen los golems vienen los golems el cubo y el cubo los golems los golems para que no muera que si no ariane 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 yo me fui curando con el cubo que mierda que mierda que mierda bueno gente nos vamos nos vamos gente nos vamos al cubo nos vamos al cubo que esta pasando que cojones que cojones que cojones esto es todo oficio que cojones me esta vibrando el mando ariane 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 el cinto azul destruy en el mapa que pasa que pasa que todo el personal de la abandone la nave va a tapar y es que yo os lo dije que debajo de este mapa estaba despierta no esto es una base ariane 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 Estás campeando que el visitante todo este tiempo ha sido la roca Aridane. El visitante es la roca Aridane. Bendito sea que soy un visitante. Todo este tiempo, todo este tiempo el visitante ha sido la roca, tío. Ahí van en la temporada 4 el visitante ha sido la roca Aridane. Y tiene la misma voz que de roca en español. ¡Ay dios, mamá! ¡Qué cojones! Era idéntico, ¿eh? Y tiene la misma voz en español. Si habéis visto Big Watch o algo, es la misma voz. Ya está, iría a la pasos. El visitante y el científico, Aridane. ¡No! El científico y el visitante. ¡La roca y el científico! ¡Aridane, Runker! ¡El Runker! Los otros, los siete, los siete. ¡El Runker lo van a abrir después de 55.000 años! Joder, Héctor, le va adelantado, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo lo veo todo el negro. ¡No lo ves todo el negro! No, nosotros no, ¿eh? ¡Joder! ¡Que soy el científico, Aridane! Soy el tío de Dumb, ¿eh? ¡Ah, pues no! ¡Hay que ser científico! ¡Hay que ser científico! ¡Ey, que estamos los tres juntos! ¡Que estamos los tres juntos! ¡Sí! ¡Nos demás murieron, Aridane! ¡Somos los estudiantes! ¡Este es Fallout! ¡Ese no es de rock, ¿no? ¡Este es Fallout! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, qué frío! ¡Chul, loco! ¡Me perdí como bien en el Bunker, loco! ¡Eh, con Granada! ¡Chul, viste! ¡Dame rock! ¡Me cagué todo! ¡Me cagué todo! ¡Guau! ¡Me cagué todo! ¡Ahí era el autobús! ¡Esta no era la zona donde pasó el evento y no me acuerdo cuál era! ¡El último cubo! ¡El del cubo! ¡Cuando pasó lo de un cubo! ¡Esta más! ¡Mamadísimo está! ¡Espera! ¡Pero! ¡Pero cuando pasó lo del cubo esto no fue aquí! ¡Ehhh! ¡Creo que sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Aridaneven! ¡Era aquí! ¡Cuando pasó lo del cohete de la temporada 4! ¡Uh! ¡Johnson está en peligro miedo! ¡Casi! ¡Poto la risa! ¡La montaña que había Aridane! ¡Que había como una montaña con el cohete! ¡Pues! ¡Pues! ¡Me juegas tú! ¡Me caminas tú! ¡Qué guapo! ¡Joder! ¡Me pierdo! ¡Este es el centro de la isla! ¡Aquí estaremos asando, chicos! ¡Cojones! ¡The Rock! ¡The Rock! ¡The Rock! ¿Dónde está salvada? ¡Vale! ¡Eh! ¡The Rock! ¡The Rock! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡El punto cero! ¡Aaah! ¡Porque no vengas a salir de tu hogar! ¡Este visitante es otro, no? ¡Este visitante! ¡No! ¡Este es The Rock! ¡El otro es el... ¡El científico! ¡Que escucha mi voz! ¡Mi fiebre de quien está de casa! ¡No! ¡A visto los dios van a estar asando! ¡Aguantará! ¡Puede aguantar más de mil veces! ¡Enfocad! 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 ¡Aridane! ¡Oye! ¡A ti ese volumen no te suena de trove! ¡Aridane! ¡Nos ahogamos! ¡Nos ahogamos! ¡Nos ahogamos! ¡Nos morimos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Del mapa del panda, no Aridane! ¡Como se llama el mapa del panda! ¡Lo imposible en Fortnite! ¡Lo imposible en Fortnite! ¡Aridane! ¡Qué cojones! ¡Que me estoy ahogando, loco! ¡Me están llevando! ¡Me estoy ahogando, Aridane! ¿Qué? ¡Cinemática! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo, Aridane! ¡Soy negro, tío! ¡Algo! ¡Me volví negro! ¡Soy negro! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Que cojones! ¡Que cojones! ¡Es el Doom! ¡Es el Doom! ¡Es el Doom, Aridane! ¡Es el Doom! ¡Es el Doom! ¡Es el Doom! ¡Es el Doom! ¡Que cojones! ¡Eh! ¡Podemos nadar! ¡Que coj... este! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad que podemos nadar! ¡Sí! ¡Pero no te puedes mover! ¡Solo en plan mover el cuerpo y ya está! ¡El cuerpito! ¡Así estaba yo cuando no sabía nadar! ¡Hola! ¿Y qué es esto? ¡Estamos ganando! ¡Es un Doom! ¡Estamos ganando! ¡Sí! ¡Al parecer! ¡Se derrumba! 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 ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Lo imposible! ¡Lo imposible! ¡Lo imposible! ¡Lo afonaron, Aridane! ¡Como si te quieres quedar fuera! ¿Qué vamos fuera, Vanessa? ¡Pues pa' cañote! ¡Se derrumba! 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 ¡Este es el evento más largo! ¡Este cojones! ¿Qué es eso? ¡Se derrumba! ¿Eso que es la estación? ¿La Estación Espacial Internacional o qué? ¡Estil! La Estación Espacial Internacional que se cayó...